Música Buenos días churris Es lunes 27 de enero Y hoy empiezo Un vídeo de Una semana conmigo Tipo vlog para el canal principal Como hice hace ya un par de meses Me gustó mucho hacer como La recopilación de la semana en un vídeo Así que me apetece volverlo a hacer Y creo que a algunas de vosotras os gustó también Me he levantado hace nada, me he duchado arreglado Y todo eso y ahora le voy a sacar Normalmente los lunes suelo ir al gimnasio A primera hora de la mañana Pero hoy voy a ir por la tarde Me he apuntado a dos clases por la tarde Así que eso cambia De la rutina de Mis lunes normalmente Y Así que eso, por eso me he duchado, me he arreglado Y ya todo ahora, bueno arreglado La cara no está arreglada Pero me he duchado y me he vestido Voy a sacar a Crunchy Y luego desayunar Y organizo mi día y mi semana Antes de salir por las mañanas Siempre me gusta estar así Aunque sea cinco minutitos con él De caricias Y de abracitos y besitos Y siempre me lo traigo aquí a la cama Y De vuelta del paseo El juego continúa con una botella Y mi calcetín Ahora ha dejado el calcetín por la botella Después de desayunar Me he puesto a grabar este vídeo Que estoy aquí con el móvil Que es para Instagram TV Que quiero hacer mi rutina De belleza de mañana y noche actualizada Entonces lo quiero grabar hoy Y antes de ponerme a organizar el día O la casa o lo que sea Me he puesto a hacer esto Porque me quería poner ya la crema hidratante Y todo que me notaba la cara ya súper tirante De esperar Pero bueno En fin Que estoy haciendo eso ahora Y Los lunes siempre Es el día que yo en mi mente Me pongo como un poco de organización de la casa Me puedo poner a organizar un poco la casa Quiero poner una lavadora Los lunes me gusta poner lavadoras Es o los lunes o los jueves Son como mis dos días Cuando yo me organizo mentalmente Que se ponen las lavadoras Así que voy a hacer ahora la organización un poco de eso Que es simplemente Mantenimiento y guardar la compra que ha llegado Que he empezado He empezado a sacar aquí ya las cosas de la compra Y Las plantas Tengo a un Pikachu Que me sigue por toda la casa Haciendo los Las tareas Estoy aquí metiendo Todo en la lavadora Y aquí está él Vale Hora de ir al gimnasio Me acabo de cambiar Porque Eso estaba Estaba trabajando en el ordenador Casi se me da la hora O sea Y esto me suele pasar mucho Cuando voy al gimnasio por la tarde Soy más de gimnasio por la mañana Pero bueno Vamos a boxeo Lista Es hora de cenar Churris Ha llegado Fra Ahora hace poquito De un viaje de trabajo Que era solo hoy Y nada Vamos a cenar ahora Y se acabó el día Básicamente Buenas noches Churris Hasta aquí el día de hoy Mañana nos vemos Churris 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 Buenos días, churris, es martes 28 de enero, no son ni las 9 de la mañana y voy de camino A una reunión que está por esta zona, que me gusta un montón, porque es todo como súper nuevo Aquí están construidos, pero todo esto es como súper nuevo Y os lo enseñé en los vlogs el año pasado, en diciembre, pues no he ido aquí desde entonces Y nada, es con una marca muy guay, que me hace un montón de ilusión Y nada, y a ver qué tal Vale, primera reunión del día, bueno, la reunión terminada y de ahí había quedado con una amiga Pero al final me he tenido que cancelar porque la reunión en la que estaba al principio se estaba alargando un montón Y ahora he venido desde King's Cross, que era donde tenía reunión, ahora estoy en South Kensington otra vez Con este bellezón, con Isabela Está ahora mismo, está ahora mismo, está ahora mismo trabajando, o sea, contestando un email Está ahora, ¡ay! Está ahora contestando un email y he dicho, voy a hablar con las churras porque es que he ido corriendo de un sitio a otro Literal, he tenido que correr hacia el metro para coger el wifi Porque mi... ya sabéis, o sea, me he quejado un montón de veces de este tema Y es que tengo que cambiar de compañía telefónica porque nunca tengo cobertura en el centro de Londres Muy raro, pero bueno, el wifi del metro me ha salvado Y... es un día espectacular De sol y mucho frío Ya está libre I'm free Churris, tengo la cabeza como un bombo Son las 9 y 10 de la noche Me he puesto Friends de fondo porque sigo aquí en el ordenador Y... necesitaba algo que me calme Y ya sabéis que Friends es como... para mí es eso He subido el blog y todo, lo subí más tarde lo que quería Pero... tengo la cabeza como un bombo, no por trabajo Sino por... 10.000 millones de llamadas que he tenido Que... con... mini... mini... o sea, no problemas O sea, ¿cómo se podría calificar? Como con... cosas que solucionar Pero... en plan... que eran largas llamadas En fin... como tipo administrativo y tal Ahora voy a cenar Vale, Churris, me he hecho la cena Y... me he hecho esto como tipo quesadillas Pero... eh... es como una mezcla de... alubias Con tomate... en fin... es una receta de HelloFresh Que... eh... originalmente tiene queso Pero lo he hecho sin queso Y... si está rica... eh... os la haré en el canal Porque... tiene muy buena pinta Luis, buenas noches Es hora de dormir Eh... hemos estado... Fra ha llegado a casa al final Más tarde de... después de que yo cenase y eso Que ya os estaba hablando un rato Y... nos vamos a dormir Buenas noches Y mañana nos vemos Buenos días, Churris Es miércoles 29 de... enero Iba a decir diciembre Eh... estoy ya lista Me acabo de terminar de arreglar Y... Y me voy Estoy... estoy poniendo esa cara Porque estoy buscando la funda de mis gafas de sol Porque hace sol Eh... y me voy, Churris, me voy Tengo un evento Y... mmm... Es un desayuno Eh... Y voy ahí Yo no sé Tengo la cabeza en todas partes ahora mismo Ahora os hablo Vale, estoy ya por el centro Eh... otro día de eso Rara hablando con los cascos Tengo unas gafas para que me estoy tomando Pero... Pero... Voy... eh... En un restaurante Que me han hablado un montón de él Y... y tenía ganas de... de ver Sobretodo ver A ver si es eso Y... 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 ¡Gracias! ¡Me haré! ¡Gracias! ¡Gracias! Churris, he salido ya del desayuno, como habéis visto, estaba en el metro, he venido a Knightsbridge, que he quedado a comer aquí, bueno, por aquí, hace un solazo hoy en Londres, es rarísimo, es muy fuerte en enero, y andar por esta calle, parece que estás andando por un desfile de moda, no por la gente, sino por los escaparates, te quedas embogada, mirando cada maniquí. He quedado con una amiga después del evento, nos hemos tomado algo y me he pedido como una mini tostadita de aguacate, que era enana, o sea, no me esperaba que fuese tan enana, y llegando a casa ahora me ha entrado hambre, así que me voy a comer algo rápido, muy parecido, o sea, muy parecido o no, básicamente lo mismo de la cena de ayer, que son sobras de lo de ayer, pero no tenían salada, y me he cortado medio aguacatito, así, y voy a comer rápido. Ya ha pasado un rato después de comer, estoy ya aquí sentada otra vez delante del ordenador, y otra vez digo, desde ayer, obviamente, no, hoy no estaba sentada en el ordenador antes, y nada, esto es lo que voy a hacer el resto de la tarde. Vale, mi trabajo editando vídeos se ha paralizado porque se ha quedado el ratón sin batería, y lo tengo que tener así, y no, o sea, no lo puedo usar cuando está así. Ahora, es hora de gimnasio, me he cambiado rápido, he dejado mi ratón del ordenador cargando, porque se ha quedado sin batería y me he quedado a la mitad de editar un vídeo, y me voy a ir al gimnasio, a clase de boxeo. Churris, estamos llegando al final del día, ya lo sabéis más que de sobra, que mi rutina no es muy diferente cada día. He vuelto del gimnasio, me he luchado y tal, y ahora estoy haciendo la cena, Fra está con Crunchy en su paseo de por la noche, que es el paseo como más largo, y nada, poco más, poco más. Vamos a cenar hoy prontito, ayer nos fuimos a la cama, súper tarde, así que hoy queremos cenar prontito, nos fuimos a la cama pronto, leer y dormir bien. Hora de irse a dormir, vamos a leer, y por fin hemos conseguido meternos a la cama pronto, por primera vez esta semana. Así que nada, buenas noches y nos vemos mañana. ¡Buenos días! Es jueves día 30 de enero, y acabo de volver del gimnasio, he hecho una clase de abdominales, ha sido una clase cortita, es como de 20 minutos o 25 minutos, y creo que igual voy esta tarde a Zumba, que me apetece un montón, hace un montón que no voy a Zumba al final. lo he reservado varios días y lo he cancelado siempre porque es por la tarde y siempre pues me corta un poco el ritmo de trabajo y eso. Pero bueno, igual voy esta tarde, no me voy a emocionar diciendo que voy, porque no se sabe nunca. Me voy a la ducha y empezamos con el día. ¡Gracias! ¡Gracias! No tengo nada de eventos, ni reuniones, ni planes de nada. Es uno de los días que me gusta porque después de tener una semana donde tienes como muchas salidas, eventos, reuniones, todo lo que ya habéis visto, necesito por lo menos uno o dos días en casa a la semana de estar entera metida, o sea, entero el día metida en casa. O sea, días de ordenador, días de grabar vídeos, de organizar contenido, de hacer las cosas de casa también. En fin, estos días a mí, cuando las semanas son así, como de mucho salir y entrar, estos días me gustan. Y ahora lo que voy a hacer es poner una lavadora. Una de las súper ensaladas, esta sí que tiene de todo y la he hecho bien abundante, la he tenido que poner en el bol de mezclar en plan cuando vas a hacer pasteles y eso porque no cabía en el bol grande normal. Y una de estas hamburguesitas vegetarianas. Churis, hoy he grabado poquito, había menos que grabar, ha sido un día entero de estar en casa y eso, y no había nada muy interesante que enseñaros. La verdad que ha sido un día bastante productivo, así que por ese lado ha estado bien. Y nada, que nos vamos ya a dormir. Mañana nos vemos. Churis, hoy he empezado el vlog bastante tarde porque he estado muy productivo por la mañana recogiendo cosas, haciendo cosas que tenía que tener hechas pronto. Y había quedado con María a las 10, así que ahora estoy con María tomándonos un café en Joe and the Juice y... Ah, por cierto, es viernes 31 de enero. Se acaba enero, que parece que ha durado 10 años, enero. 31 de enero. En fin, aquí estamos con Franchi que la está liando. Buenos días, oficialmente churris, o casi ya buenas tardes mejor. Es la hora de comer y ya estoy en casa, he vuelto hace un ratito. Había quedado con María esta mañana para desayunar, como os he dicho, y ahora tengo muchísimo antojo de lentejas desde hace días. Así que he decidido que aunque sea la hora de comer, me voy a poner a hacer ahora las lentejas, que tampoco es que tarde muchísimo. Y es que no quiero comer nada más, o sea, es lo único que me apetece comer. Así que voy a hacer eso, no pasa nada, yo espero. Eso sí, me está entrando como, o sea, me ha entrado como un hambre de esto, a mí me pasa mucho, como que de repente te entra todo de golpe, todo el hambre de golpe y empiezas así como un poco temblorosa y me he estado tomando un poco la ensalada que he sobrado de anoche y un poco de tofu con tortitas de arroz. Así como aperitivo para picar porque no tengo otra cosa salada así para picar ahora mismo en casa, así que nada, ahí estoy. Como yo ya pensaba, no tardaba mucho, llevo un montón de tiempo sin hacer lentejas, pues eso, un año debe de ser, desde el año pasado, mirad. No sabéis qué alegría, o sea, es que no sabéis lo mucho que me gusta esto para comer. Nuevo juguete. El rollo de papel higiénico. ¿Sí? Vale, la comida estaba buenísima, Churris, me ha sentado de bien, o sea, ya es ni más buena ni menos buena, es que me ha sentado de bien. ¡Qué gustazo! Y nada, he estado trabajando un poco y ahora voy a editar un poco. Churris estaba editando fotos, pero acaba de llegar, le está poniendo el arnés a Crunchy y vamos a sacarle juntos y así pues tenemos ratito de charla y no cada uno, o sea, y no cada uno por su cuenta porque creo que vamos a pedir hoy comida, no nos apetece ninguno de los dos cocinar, así que nada. Pequeño cambio de planes, Churris, hemos ido a sacar Crunchy los dos y al final hemos decidido que vamos a salir a cenar hoy, a hacer noche de cita, hoy viernes, que nos apetece más que mañana sábado, porque mañana vamos a estar todo el día por ahí. Entonces probablemente estaremos cansados por la noche porque nos suele pasar siempre que estamos todo el día por ahí, que por la noche estamos cansados y no nos apetece hacer nada. Así que vamos a salir hoy, que nos apetece mucho a los dos y ahora os enseño así por encima mi look y estoy guardando la ropa que no me he puesto porque he sacado ropa y no quiero que se quede por ahí tirada. Vale, así rápidamente, este es mi look. Todo en negro, muy facilito. Hemos vuelto de la noche de cita, nos lo hemos pasado muy bien. Las noches de cita no suelo grabarlas todas, todo el rato, o sea, grabo poquito, porque nos centramos en disfrutar la noche de los dos. Buenas noches, Churris, mañana nos vemos con el primer día de febrero. Las churris es sábado 1 de febrero, estamos por Notting Hill, hemos venido a ver a unos amigos por la mañana pronto y ahora vamos a tomar un poco de brunch en Farmers. Hemos hecho fotos del look de hoy que me encanta, me he puesto el traje rosa con las Dr. Martin y hemos estado haciendo algunos recados también que solemos dejarlos para los fitness, así los podemos hacer juntos. Y ya estamos de vuelta en casa y ahora creo que vamos a relax. Toda la tarde relax, el resto del sábado va a ser relax, sofá, relax y sofá. Hemos terminado The Witcher y yo me he puesto a hacer cosas mías y Feras ha puesto a ver otra peli. Nos hemos quedado los dos en el sofá, pero yo estaba trabajando en mis cosas desde el sofá, porque es que ha elegido otra peli que a mí no me apetecía nada y es que no nos poníamos de acuerdo y es que tardamos tres siglos sin ponernos de acuerdo, así que al final le dije, sabes que es que estoy un poco aburrida de ver la tele, así que me voy a poner a hacer cosas, a ser un poco productiva. Y ahora voy a ir a hacer la cena. Pues ya nos va a las noches, ya churris, nos vamos ya a la cama y mañana nos vemos. Buenas noches. Buenos días churris, es domingo 2 de febrero y hoy termina, hoy es el último día que grabo para el vídeo de una semana conmigo, para este canal. Va a ser un domingo tranquilito, mis domingos suelen ser bastante tranquilos, suelen ser el día del fin de que dejo así como para trabajar, porque es el día que publico vídeo en el canal principal, como este, y luego, o sea, he quedado con Isabela a tomar un café y dar una vuelta por Hyde Park, que nos gusta hacerlo algunos domingos, y luego pues volveré a casa a editar este vídeo, pero mis domingos son bastante tranquilitos. Churris, ya estoy con Isabela. Hola chicos. Y estoy con Crunchy también, él también quiere salir. A Isabela y a mí nos gusta mucho venir algunos domingos a Hyde Park, por aquí. Bueno, ahora hemos subido un poco fuera del parque a este café, que a Isabela le encanta este sitio y me trajo aquí una vez antes de Navidad, y a mí también me gustó mucho. Y nos sentamos aquí fuera, aunque haga frío, pero no se está tan 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 mal. A ver, pasa así en las manos, yo siempre en las manos, pero el resto bien. Y nos tomamos aquí un café, luego nos damos un paseo por Hyde Park, y nada, y nos sentamos aquí a charlar, y no paramos y no paramos de hablar, hablar y hablar. Estoy de vuelta en casa, llevo en casa un rato. He llegado y he comido algo, porque era ya la hora de comer, bastante tardecillo. He vuelto a comer lentejas, que hice el otro día de sobra, y qué ricas, por favor. Así que me encantan las lentejas, como podéis ver. Y ahora está llegando el final de este vídeo, porque me voy a sentar a editarlo. No es el final del domingo, pero el resto de mi domingo es básicamente terminar las cosas, o sea, YouTube, el canal principal, terminar de dar el vídeo al canal principal, publicar el vídeo al canal principal, pero hasta aquí en casa. Y el resto del domingo, pues es básicamente eso. Luego los dos, pues pasamos tiempo juntos, cuando terminamos de hacer nuestras cosas de ordenador, y ya pues luego cenamos. O sea que el final del domingo es bastante tranquilito. Los domingos, como os digo, son bastante tranquilos. Así que creo que aquí voy a despedir este vídeo, hasta aquí el vídeo de una semana conmigo, que espero que os haya gustado, espero que si os ha gustado, os paséis por el canal de vlogs, que es ToxVlogs, os lo dejo abajo en la cajita de información. Es que mil gracias por el vídeo de hoy, mil gracias por acompañarme una semana más al otro lado de la pantalla, y nos vemos muy muy pronto con un nuevo vídeo. ¡Muah!